En las últimas horas salió a la luz una versión que relaciona a Zaira Nara con Sebastián Yatra en medio de una supuesta crisis del artista con Aitana. Sin embargo, los protagonistas rompieron el silencio para desmentir categóricamente los dichos. A través de su cuenta oficial de Twitter, Zaira Nara fue la primera en expresarse al respecto. Jamás fui a la playa con Yatra. No digan pavadas, escribió la empresaria evidentemente indignada con los rumores que la relacionaron al músico. Como si eso fuera poco, la mamá de Malaika y Vigo agregó, hubo un grupo que sí fue a filmar un videoclip a la madrugada a la playa, y lo compartieron en redes sociales. Yo no fui, dormía con mi hermana. Gracias. De esa forma, Zaira puso punto final a las habladurías que indicaban que tuvo un acercamiento a Sebastián Yatra y reveló que los que fueron a la playa lo hicieron para grabar material para el artista colombiano. La reacción de Sebastián Yatra como era de esperarse. Los rumores llegaron a oídos de Sebastián Yatra quien también se manifestó desde su cuenta personal de Twitter para dejar al descubierto su descontento con lo que se dijo sobre él. Wow, yo que apenas me entero. Qué fácil es inventarse las noticias hoy en día, escribió Yatra. Así fue, de acuerdo con lo que dijo Zaira Nara, también dejó en claro su postura al respecto de este tema. Zaira Nara.